Soy Miguel Ángel Erguedas, socio y cofundador de Integral Media. Somos una agencia especializada en marketing y comunicación y redes sociales. Trabajamos junto a los departamentos de marketing de nuestros clientes para ayudarles a crear valor y diferenciarse. Somos sectoral alimentario. Soy Jorge García, señor Social Media Magallero. Nos encantan las nuevas tecnologías y los nuevos canales de comunicación. Somos digitalización. Soy Jaime Alperdamo, social media manager. En Integral Media entendemos tus necesidades, porque somos ingenieros alumnos. Soy Paloma Tauris, directora de servicios al cliente. Llevamos tu comunicación un paso más allá. Hacemos estrategias de marketing integrado o integrated marketing communications. Somos creatividad e innovación. Integral Media es la suma de todo el talento y habilidades de nuestro equipo. Somos IM Team. Somos IM Team.